Hágale pues bebé, ey Me gusta el café pero me gusta el cor Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No, no, no tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no te vamos a intentar No, 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 no No me olvides que yo no te olvido